A eso se lo determinó como el gualicho, como algo malo que les ocurrió y lo representaron de esa manera. ¿Y qué fue eso malo? Y no sabemos. Se cree que al ser grupos tan reducidos se cree que se relacionaban entre parientes y es una mal formación que se llama gualicho.